¿En qué momento fue usted, le dice a la juez que en qué momento es que usted observa esa arma de fuego? En el momento en que él me enfoca con el celular que regreso, como que en el momento yo lo mire completo. Y en el confrontamiento, cuando le dice eso, se da como una media vuelta, camina levemente. Yo dije, pues está bien. Caminé poquito también y ahí entonces él, o sea, se escucha como un clink. Yo internamente dije, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué usted dijo internamente no puede ser? Porque escuché el chamboneo del alma, o sea, hizo clink, clink. Yo dije, no puede ser, como que no, yo me estoy equivocando. Se dio la media vuelta, con toda la intención del mundo, levantó la mano, como que eso. Con toda la agresividad del mundo, le tiró. Yo dije, me va a matar. ¿Le tiró a quién? Karen. ¿Dónde? No sé, no le tiró. Yo vi cuando la tiró y cuando ella cayó, yo dije, me va a matar, me va a matar. ¿Qué hiciste, Joan? Esconderme. ¿En dónde? Yo dije, en una columna. Yo me escondí. ¿Por qué? Porque sentía que me iba a matar. Yo dije, pues me va a matar a mí también. ¿Pero quién te iba a matar, Joan? ¿Pelón? ¿Quién te iba a matar? El caballero. ¿Cuál caballero? Piense en Melina Cardona, el del medio, camisa azul y gris, tez blanca, pelo negro. Sí, 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 sí. Entonces, este momento después acabo de enseñar a mi cara que se va a matar. ¿Pero? Sí, ¡o sea! Gracias.